Ayer celebramos un pleno en el Ayuntamiento de Rentería en el cual tratamos y aprobamos una moción presentada por Stop Desahucios, a través de la cual nos hemos comprometido a iniciar los trámites para que Rentería sea declarada zona tensionada en el ámbito de la vivienda. Es cierto que estos últimos años hemos ido adoptando una serie de medidas para incidir en el ámbito de la vivienda y algunas de esas medidas han sido medidas amparadas en la Ley Vasca de Vivienda y nos han permitido incidir, por ejemplo, en el ámbito de la vivienda vacía. Pero es cierto también que la ley que se acaba de aprobar en Madrid, la Ley Estatal de Vivienda, nos va a permitir adoptar otra serie de medidas como, por ejemplo, poder topar o limitar los precios de la vivienda de alquiler. Y en ese sentido, este nuevo compromiso que adquirimos ayer a través de la moción, lo que nos va a permitir es seguir profundizando en las políticas públicas que inciden en el ámbito de la vivienda y garantizar así o mejorar así la garantía de que la vivienda sea un derecho efectivo.